Un vehículo se prende en llamas, esto en el interior de un predio particular. Bomberos voluntarios acudieron al lugar y es el oficial José Tellez quien nos amplía la información. Así es, Trigueros, la unidad 512 y 1113 vehículos contra incendios se dirigieron a la séptima avenida entre primera y segunda calle. De la zona número 1 del barrio La Democracia, lugar en el interior de una propiedad de propietarios desconocidos. En el interior se encontraba un vehículo Toyota color azul, en el cual se ignoran los datos, se encontraba en llamas. El mismo tenía en su panagana carbón y al momento de que nosotros llegamos al lugar procedimos a solucar las llamas, ya que el vehículo se consumió casi en su totalidad, utilizando 500 galones de agua. Con esto también se evitó que el incendio se propagara a otros vehículos que estaban cercanos al mismo. Luego de que se procedió a solucarlo, elementos de nuestra institución procedieron a remover todo el carbón que tenía la palangana para evitar que el mismo se propagara. José Telles, algo que cabe mencionar es que la motobomba hace unos días estaba sin funcionar. Gracias a Dios hoy se logra recuperar para poder acudir a acciones como estas. Claro, y precisamente es el primer servicio que cubre después de que se reparó el empaque de culata de la misma. El día de hoy ya pudimos demostrar al pueblo jalaponeco que la unidad estaba al 100% porque de esta manera nosotros hacemos nuestro trabajo con colaboraciones. Y gracias a Dios la mina ya está en buen estado, lo pudieron comprobar ustedes ahora que se presentó este incendio en donde hubo necesidad de utilizar la mina. Por eso que ustedes se pudieron denotar que llegamos con dos motobomas para que si la unidad 113 y la 4 se reparó, que se pase algún daño, estábamos presos para poder subocarlo con la unidad 112 que también es la otra unidad que tenemos. En proceso de reparación también de su motor porque está bastante deteriorado, pero gracias a eso se logró controlar este incendio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Punt on it.